Si de la partida de la sexta del programa a partido última Empire State de inmediato busca la punta por el medio prepotente a su costado se ubica segundo atento en el tercer puesto muy cerca Silver Expression luego lo hace por el lado de afuera Baby Pegasus y también Perico León a la altura de los últimos 600 ha quedado en la punta Silver Expression y a su costado Baby Pegasus en el tercer puesto prepotente cuarto Perico León faltando exactamente 400 para la meta Baby Pegasus por el lado de afuera con ligera ventaja segundo Silver Expression, tercero prepotente en el cuarto lugar ha quedado Perico León y quinto atento faltando 150 Baby Pegasus marcha en la delantera Baby Pegasus cuerpo y medio de ventaja en el segundo lugar ha quedado prepotente Baby Pegasus primera, segundo prepotente llegan a la meta, tercero en línea Silver Expression atento y noche buena luego Perico León gana la sexta carrera de programa el número 10 Baby Pegasus con Víctor Fernández ORT GRANDEZ ANDE